Hola a todos otra vez y sean bienvenidos nuevamente al canal En esta ocasión vamos a reaccionar al video que se llama Fred 100% real, no fake, un link, no fake Letra finales a Freddy High School Hasta donde entendí ese Fred Es el lado shadow de Freddy Bailando la canción del marcianito, la cumbia del marcianito No estoy seguro Pero por lo que veo el video es muy muy corto Solo dura un minuto Así que pues Puede que lo más seguro es que voy a reaccionar a otro video luego de este Ya veré a cual de los que tengo aquí para reaccionar Pero ahorita vamos con el de Fred 100% real, no fake El marcianito, ahí la cumbia del marcianito Vamos a ver como lo hicieron Vamos Freddy Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Es la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Eres la razón De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Que tú eres todo Para mí Para todos vosotros Desde aquí Finita Freddy's High School Spoiler, un link no fake No ma' Eso fue todo Ok Ok Está raro Raro Muy raro la verdad Pero ustedes querían que reaccionara Así que pues ya lo hice No tengo otra cosa que decir Estaba muy raro Pero bueno Vamos a ver como me quedó Muy corto el video Vamos a reaccionar también a la batalla de rap De Finita's Free High School Foxy Chica Freddy Springtrap Y no sé qué más Ahí vamos a ver Una batalla de rap Que seguramente será algo sacado de algún directo O algo así Porque la verdad no En la serie no sale nada de eso Así que pues vamos Ah ya Señora Soy chica Yeah Soy kayu Oh Cuando quieras Ya Soy chica Y estoy aquí Rapiendo con los chicos Con mi música Es súper fácil No te callas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás intentando hacer el rey? ¿Por qué no te callas? Está haciendo la del rey Venga sigue 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 Yeah Y rima con prima Y rima con prima Y me da igual Y arregla Y aprende algo dinero Yeah Simplemente tengo que hacer más La boda de la esposa Y rima con osa Vuelo con una mariposa Y paso a Foxy Y paso a Foxy Y paso a Foxy Soy Foxy Y con Sprintas rapeando El pan en el horno Se está preparando Oh Oh Yo lo he probado Y ya sé que está bueno Porque el cocinero Se llama doble cero Y es chileno Así que tú ¿Quién sigue? Así que tú Yo Estoy preparando las rimas Ja Se avecina Aproxima El maestro de la lírica Ah Que practica Va hip hop real Para mi gente Demente Siente mi gente En el rap Escuchando este live No para Prepara Dispara en tu cara Ja Esto es Improvisación Imaginación Desde el corazón Fluye mi métrica Con mucha práctica Ja Solo rima Instantánea Simultánea Sobre la misma línea Voy improvisando Enseñándole A estos novatos Ja ¿Quién es el real vato De la calle Sin detalles Que no falle No desmaye Yo Y ahora va Freddy Se me va el internet Freddy tiene la respuesta Te la dejé ahí Dale el flow Ok A ver Te la dejé fácil Vamos Freddy Se te acaba la música Freddy en la casa Con un parasita En la cabeza Este hombre Me molesta Y a todas coquetea Este Fred No es perfecto Es más un Adefecio Yo soy el adefesio Y no sé qué rapear Yo le gané Si yo soy aquí el perfecto Tú no sabes rapear Ni con tres textos No sabes ni qué decir Ni para dejarme mal Yo soy el rey aquí Tú eres El aborto El feto fatal El aborto Dios mío Y ahora le maté El feto fatal El feto fatal Es en serio Oh no se ha acabado Se acabó Se acabó Oh yeah Es esta buena Sí, sí, sí Es todo divertido A mí me ha gustado la batalla Yo creo que deberíamos hacer más de esas El feto Acabó Y bueno gente Se acabó El único que rapeó De verdad fue Doble Cero Obviamente Doble Cero es un rapero Y se dedica A eso en YouTube Así que obviamente Le iba a saber Cómo rapear Cómo improvisar En su momento Todos los demás Estaban completamente perdidos Ni siquiera sabían Cómo seguir El ritmo El único que hizo El intento Fue Foxy A Disaster Pues Les aplaudo Por el esfuerzo La verdad Pero bueno Espero que les haya gustado El video Recuerden que los links Original están en la descripción Si les gustó Denle like Y compártelo Y pues nada Nos veremos en el siguiente